tu tarjeta del carro no hay ni a la gasolinera a tu derecha y en la 1 monocerole a la izquierda a la izquierda ahí está recto izquierda ahí está ya la dice la gasolinera de texas a la 1 no le digas pendejo que aquí no hay la 1 un puyón te van a dar es que este chibi es que no era opcional me toca venga, naiste ese naiste ese si, tu puta vamos ¿Qué es lo que pasa? de maldita el baño también lo mataron el sí puro hacker es que yo te prometo que tení en el carro adentro que para también ha durado de chile se lo terminaba bien chingas mira las patitas como le ven a la cava normal siento algo calorí 60 y 200 estás caliente es cierto Siempre la come caliente Cállate el hocico Bueno, después hasta me voy Va a dormirse No, nada, estoy desde las 9 Hoy sí ya no hay excusa Estoy desde las 9 que estoy jugando Hoy sí ya no hay excusa Se acaba de venir la luz Yo estoy jugando desde las 4 Sí, eso fue hace rato Sí, veo de la luz Un cric de ahorita Quiero hacer una hora Quiero hacer un cric de ahorita No, veo las 11 son Las 11 dice Las 12 son estúpidos Mira que como dejó la luz Las 11 de la mañana tiene el reloj 11 AM 11 AM Quiere decir acá Ando llave para que vayamos a la Vamos a que nos maten ahí Para que nos arren algo de ahí Dice que no hay una llave Y esta mierda me dice que necesito una llave Porque son dos, tío No pasa nada Siempre que si andas una Te deja meter la garganta Es que son dos la que ocupas, tío No pasa No, es que lo que pasa es que tiene un bull Una bomba Una bomba Y choca No sean culeros Tengo que agarrar cosas que yo la abrí Sí Los están disparando Los van van a matar a todos acá adentro Disparando normal que nos van a matar Barwood ¿Bales de sniper? Me dan balas de escopeta, eh Tienen balas de escopeta que me da alguien No, no, no andamos Nadie tiene, en serio, tan mal está A la verga, dejé mi arma ahí adentro Todo, déjalo su arma No, 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 no No, puta No mames Yo lo puse porque quería protegerlos A todos me preocupan Tío, estás muy tentador ahí, eh De hecho, aquí puedes hacer la misión que yo, eh Está hecho horrible, gente Dicho la de matar gente en lugares con altura Uy, lo dejé armado No Derribado Lo daño, eh Disparen Disparen acá No, porque no tengo arma de arma de arma de arma de arma de arma de arma Aquí están los otros, están reviviendo al... Y... Atrofundo esto Y están a ver A ver si tengo el coste de leo Tengo el 9 Lo tumbé Mira que ese enemigo no No pero los enemigos tienen que estar arriba No Lo remataste? Si 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 lo remate pero no me encontó No me hagas la chanel No me hagas la chanel No me hagas la chanel Me tido, me tido Ahí me tido Para atrás, para atrás, para atrás Puta, nadie ha ganado balas de sniper Ah, yo tengo, ahorita voy Puta, pero está abajo, no estamos arriba Si, ahorita voy yo Ahí arriba mato gente Aquí, aquí estoy bonito en el enemigo Ya sabes Espérame A ver A ver, ahí voy, espérame Aquí tengo un escudo burbuja Por si acaso matan a alguien ¿Quién viene para arriba? El Chele No quedaron balas ahí, lo coño Es que mira, estoy viendo Animal X Ya que quede Yo no tengo balas Yo no tengo ni de fusil Ni de Escopeta Espérate, guau Está buscando señal El Chele El Chele El Chele Se le pende Ahí nos vemos bueno es que no se, aca miren, baja arriba del pano yo no fui, fueron los enemigos yo mate a el tambien yo le he matado a este perro esperame ahí viene a salvarlo, ahí viene a salvarlo el amigo, el ex amigo voy para atras, voy para atras se devolvió y ahí está ese regalado a tu derecha y nos intentamos agrupar ah si aquí estás arriba andan de ustedes ahorita te abro, vení vení ay este al neta se escucho bien feo, tú no vuelvas a hacer eso pues si, porque así como puro pervertido dale para el pico externo a mi no, ven el animalista, abajo de vos, pasó un hijo puta uy, el chiwi, menos mal que tenia flash esto bueno, suerte bueno, suerte bueno, suerte bueno, suerte bueno, suerte ahi voy ah, le pegué dos escopetazos nomas otro marte igual dio plata en la raza, pero no era mi plata esto, ajá, aquí ya mira, somos uno para cada uno, eh a ver, si dos contra todos es este no, pues deja los que se dan mierda ahi si, espérate que esta bien si, espérate que esta bien no, voy a cambiar a nada es de enemigo verdad por si me a casa no ahi tranquilo 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 hay un chile, no voy a dejar mamar que no tenes no, esta vez yo tengo cosas si, voy a tratar de no pelear ahi como va la zona, me tengo que morir y un cabal medio ahora escucha lo que ok aquí estoy en zona para acá no no está vamos matando por acá y este que murió una persona depende no 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 no